Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión traigo para todos y cada uno de ustedes los mejores videojuegos de supervivencia que podremos disfrutar en 2024. Sin más, ponte cómodo y disfruta del siguiente video. Un videojuego de acción y supervivencia multijugador en un mundo abierto donde podemos hacernos reclutar y coleccionar una serie de coloridas y misteriosas criaturas de fantasía llamadas Pals, para que luchen, construyan, cosechen y trabajen en fábricas. Una fusión de Pokémon y Roost, donde las mascotas realizan diversas tareas en la base, además de luchar y coleccionarse. Un videojuego de rol, acción y supervivencia ambientado en un continente de fantasía en expansión, basado en Boxless, mientras se viaja por montañas y desiertos en un mundo abierto. El jugador es libre de elegir su camino y dar forma a su destino como Flimborn, último rescoldo de esperanza de una raza moribunda. Un videojuego de acción y supervivencia con elementos de fabricación de objetos y una ambientación de fantasía victoriana llena de magia, misterio y muchas maravillas. Los jugadores han de aventurarse solos o en compañía de sus amigos, y otros usuarios a través de portales donde la aventura y el misterio aguardan a través de una mirada de mundos hermosos, y cada vez más peligrosos. Inspirado en el ritmo de un motor, Pacific Drive es un videojuego de conducción y supervivencia en primera persona. En su propuesta, el usuario ha de explorar una zona hostil donde su coche es su última salvación, teniendo que haya recursos para mantener y mejorar su vehículo. Mientras siga funcionando, habrá una oportunidad para sobrevivir en este mundo cruel. Espera, antes de seguir con esta lista, debes suscribirte para no perderte ninguno de mis futuros videos. El usuario en el que se moverán los jugadores en esta segunda entrega es bien distinto. Los mutantes violentos, las anomalías letales y las facciones enfrentadas, hacen de la zona un lugar en el que sobrevivir es todo un reto. Sin embargo, los valiosísimos artefactos atraen a gente de todo el mundo, apodados Stalkers. Se adentran en la zona por su cuenta y riesgo en busca de fortuna, o posiblemente de la verdad que esconde el lugar. Es un videojuego de acción y supervivencia en un mundo abierto multijugador, ambientado en un mundo posapocalíptico. En solitario o en compañía de tus amigos, tendrás que luchar contra enemigos, descubrir secretos, competir por recursos y crear tu propio territorio. Antes solo eras humano, ahora tienes el poder de reconstruir el mundo, después de que la humanidad haya sido infectada por una criatura alienígena, Stardust. Una aventura de acción Sandbox, que nos enfrenta a una experiencia de supervivencia primitiva, de nueva generación. Con Vin Diesel entre sus protagonistas, de repente se despierta en un extraño mundo primitivo, lleno de dinosaurios y humanos que luchan por el dominio. Debes reconstruir la historia de cómo llegaste allí, unirte a los héroes legendarios y enfrentarte a poderosas fuerzas oscuras que buscan controlar el destino de toda la vida. Un juego sobre momentos que cambian la vida, esas decisiones binarias que ocurren en cuestión de segundos, pero que afectan a toda tu vida. Se trata de observar tu interior, tu pasado y descubrir quién eres, debido al cúmulo de todas esas elecciones. Cuando haces eso, te formulas una cuestión fundamental. ¿Y sí? Combina la capacidad de superación y la creatividad de los juegos de supervivencia, con la interactividad social a gran escala de los juegos multijugador persistentes, en un único y ambicioso MMO de mundo abierto, donde ascender desde la supervivencia al dominio de un vasto mundo de Arrakis, compartido junto a miles de jugadores. Propone al usario escapar de enormes gusanos de arena, hacerse un refugio y sobre todo, planear su ascenso, y tramar intrigas para aumentar tu influencia en el Lands'Rath. Es un videojuego de acción, aventura y supervivencia y exploración por un mundo abierto de fantasía del tamaño de la Tierra. Se garantiza un viaje con la profundidad de un RPG, y la libertad de un sandbox. Light No Fire propone un mundo verdaderamente abierto, sin fronteras a una escala nunca antes intentada. Un planeta enormemente variado, y denso lleno de biomas inmersivos, enemigos únicos y valiosos recursos por descubrir. Allí aguarda, además, una historia inspirada en una aventura, el encanto y la imaginación de la fantasía clásica. Es un territorio fronterizo entre Finlandia y Rusia. Este juego hardcore para un solo jugador presenta muerte permanente en áreas especiales, como Vostok, disponible en PC. Bien, finalmente hemos llegado al final de esta lista. Me gustaría que comentaras que videojuegos es el que más estás esperando. Ahora no olvides suscribirte si aún no lo has hecho, para no perderte ninguno de mis futuros videos. Nos vemos, hasta la próxima.